¡Ya veo el lugar! ¡No queda lejos! ¡No te resistas, Gordinflon! ¡Stop! ¡Stop! ¡Aguanta! ¡Oh, me ha desvalijado! ¡Dios mío, qué voy a hacer! ¡Respiro! ¡Detente o te romperé las piernas cuando te pille! ¡Te piso los talones, Memo! ¡Venga! Dejo esa nota que es español, ¿eh? ¡¿Qué hace?! A morir A ver, técnicamente no me sigue nadie Hay guardias Pero técnicamente no me siguen ¡Pues claro! ¡Ese ratero no fue para tanto! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Ah! ¡Hemos llegado! ¡Hostia! ¡Me acuerdo de este momento! ¡Tómate tu tiempo! ¡Estaré aquí! Típico sitio español Es curioso encontrar un galés en las colonias españolas Yo soy inglés Hago tiempo hasta que me reclute Para la próxima guerra Suerte que el rey Jorge Tiene a un borracho como tú a su servicio ¡Eh! ¡Eh, tú! Ya he visto esa cara antes Eres amigo de los piratas de Nassau Cierro el pico Te lo llenaré de plomo ¿Me entiendes? Vamos a darle Si queréis pelea La tendréis conmigo Vamos muchachos He visto a damas Arrear más fuerte Ah, vale ¡Fentiluz! ¡Apú! ¡Seguédate! 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 ¡Fentiluz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Venga! ¡Destejad la zona! ¡Quieres soldados! ¡Olé! ¡Hala! ¡Me vas a abandonar! ¡Volveré a por ti! ¡Perro inglés! ¡Pero clasita por qué! ¡Pero clasita por qué! Otra cosa, ¿no?, pero el rollo musical lo ha pillado Muy bien ¿Cómo se cambia? Hombre, no te va a engañar O sea, podría pasar Perfectamente que entras un inglés A un bar español Y terminase exactamente así Esto a día de hoy Podría pasar perfectamente Pero el inglés nos ganaría Casi Según que bares en España Si es muy posible que entres Y a los cinco minutos Escuches un inglés Depende del bar, cuidado Todo depende de cuánta cola ya en el momento Todo depende de cuánta cola ya en el momento O la zona de España O la zona de España Eso también influye Cómo nos vamos a fumar el juego entero otra vez Con este Con este Ya tendría Dos veces este Este Cien por cien Vaya Vaya a comer Vaya a comer Vea Vaya a comer ¡Felicida! ¡Felicido! ¡Felicida! 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 Va, espero drama No, no, no... Ni lo intentes, eh... Si lo intentadiste, el gilipolla Venga, tio Shaito ¡Alto ahí! Vale. ¡Uff! ¡Padras otaúl! ¡Napala! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No podrás despistarnos! ¡La puntería de mierda tienes! También te voy a decir, compañero. Pero vale. Ok. Gracias, Eduard. Iré por los demás. No. 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 Acaba esta historia. Vale. A la vez. No se puede lucir una parte cual de tu manera. No hay que operar ya. Lo haría de nosotros. La actionable es que hay que enseñar a la guerra de la guerra. Al final de, no, hay que perderle el rato. Yo de los que hicimos en el principio. ¿Esa es la guerra de la guerra? ¿Que es la guerra? ¿Y eso es la guerra? ¿No tengo que terminarla? No tengo que perderle la guerra de la guerra. Tal vez. Estaría feo, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? 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 ¿Dónde desearíamos escapar? ¡Rápido, es ahí! Este ha muerto sin querer, le estaba dando la E. Pero, le estaba dando la E aquí. El temible Capitán Kingway ¡No! No es mal, es un castigo Vale No, no, ok No, no, ok ¿Hay un cofre azul? No sé qué quiere decir un cofre azul ¡Eh, tú! ¡Alto! ¿Tú por qué me quieres muerto? ¡Allí está! ¡Elimínalo! O sea, el resto te entiendo Pero este por qué Ah, ok ¿Para qué...? ¡Si! Esa loma se ha perdido por completo No se ha perdido 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 No se ha perdido